El océano es un lugar vasto e inexplorado. De hecho, solo hemos explorado el 5% de toda su superficie. De todo el océano. Sí, sí, solo el 5%. Y si exagero un poco, o bastante, quizás sepamos más acerca del espacio exterior que de nuestro planeta. Y esto, ha llevado a que muchas personas creen teorías e hipótesis de todo tipo, algunas claro, más descabelladas que otras. Una de las que siempre consigue adeptos, es la idea de que el megalodón sigue vagando por nuestro planeta escondido de nosotros. Sí, estoy hablando del megalodón o megalodonte, el tiburón gigante de más de 16 metros que apareció hace unos 23 millones de años. Y lo hizo aterrando a la población marítima del planeta y que se extinguió hace entre 1 o 2 millones de años. Pero, ¿por qué tanta gente cree que este animal gigante vive todavía y no nos hemos enterado? ¿Habrá algún tipo de base al respecto? ¿Qué piensas? ¿Quieres saberlo? Pues acompáñame a echarle un vistazo a la evidencia científica que tenemos sobre este tema. Y es que el megalodón es considerado como el tiburón más grande que haya existido en la Tierra y uno de los depredadores vertebrados más grandes de toda la historia. Y claro, eso mola un montón. Entre los registros que se tiene del animal, se han conseguido dientes de hasta 17 centímetros de tamaño, lo que es alucinante. Las reconstrucciones que se han hecho a partir de las mandíbulas que se han conseguido, nos llevan a creer que este animal pudo llegar hasta medir unos 17 metros, lo que es unas tres veces más que el tiburón blanco. E incluso hace que el T-Rex parezca un pequeñuelo en comparación suya. Y quizás este tamaño es lo que le llevó a la extinción. Una curiosidad es que se han conseguido dientes de este animal a lo largo de todo el planeta. Por lo tanto, era una especie cosmopolita, es decir, que se distribuía a lo largo de todo el mundo. Sin embargo, parecía preferir temperaturas cálidas y aguas no tan profundas. Y sin duda, estaban en la cima de la cadena alimenticia y se habrían alimentado de presas muy grandes como los cetáceos, es decir, delfines y ballenas. Y a pesar de que la mayoría de la información científica apunta a que se extinguieron hace 1,6 millones de años, algunas personas simplemente no están satisfechas con esta respuesta y aseguran que todavía podrían existir. Además, esta creencia cobró mucha fuerza en 2013, cuando se emitió el documental Megalodon, el tiburón monstruoso sigue vivo. Un documental que mostraba fotografías y vídeos como prueba de que se habían encontrado tiburones de hasta 20 metros, además de científicos que daban su opinión acerca de la existencia de megalodones. Sin embargo, este documental presentado por Discovery Channel era falso, sí, sí, era pura ficción, pero claro, mucha gente se lo creyó. Pues bien, además de las fotografías mostradas en este documental, se han registrado incontables testigos a lo largo de la historia que afirman haber visto inmensos tiburones, como también se han encontrado distintas ilustraciones sobre tiburones encallados que parecieran recordar o concordar con los tamaños estimados por los megalodones. Sin embargo, si hablamos a un nivel puramente científico, sabemos que las ilustraciones a lo largo de la historia y los testigos visuales son una fuente poco confiable para afirmar que la especie todavía existe. Las ilustraciones fácilmente podrían ser tiburones blancos exagerados y los testigos visuales podrían haber visto algún tiburón peregrino o un tiburón ballena y confundirlos con un tiburón blanco, pues ante el ojo inexperto como el mío, son difíciles de diferenciar, sobre todo si se encuentran cadáveres en estado de descomposición. Así que, quedémonos solamente con la evidencia científica acerca de este tema. En primera instancia, no tenemos ninguna evidencia directa de que todavía existan, por lo que nos basamos en puras especulaciones para hablar al respecto. Algunas personas argumentan que la ausencia de evidencia no tiene por qué significar la evidencia de la ausencia y, ciertamente, es muy difícil, casi imposible, probar que el megalodón no existe en ningún lugar. Pero, por lo que conocemos de la especie, es muy poco probable. Aquellos que aseguran que el megalodón todavía existe, aferran su esperanza en dos descubrimientos que sorprendieron al mundo de la biología marina. En primer lugar, hablaremos del celacanto, que esta es una especie de pez muy antigua que se consideraba extinta desde hace unos 65 millones de años atrás, más o menos al final del periodo Cretácico. Sin embargo, en 1938, fue encontrado un espécimen y uno más fue capturado en 1952. Y desde ese año, se han encontrado alrededor de muchas partes del mundo. Sin embargo, la explicación de por qué se tardó tanto en encontrar especímenes del celacanto, puede deberse a que son animales que viven a grandes profundidades y pasan la mayor parte de su vida en cuevas. Por otra parte, nos encontramos con el caso del tiburón boquiancho o tiburón de boca ancha, un tiburón que fue descubierto por primera vez en 1976. Este es un gran tiburón que se alimenta de plactón y puede llegar a medir hasta 4,5 metros de longitud. Y la idea de que un tiburón de estas dimensiones tan grandes haya podido haber eludido la especie humana hasta hace muy poquito, alienta a aquellos que creen que el megalodón sigue en nuestros océanos. Sin embargo, estos dos casos no dejan de ser anecdóticos y no guardan una relación directa con el caso del megalodón, ya que además de encontrar especímenes, hay otras pruebas que nos podrían indicar si una especie existe actualmente o no existe. En el caso de los tiburones, una de estas son los dientes, ya que todos los tiburones suelen mudar de dientes regularmente y todavía no se han encontrado ningún diente de megalodón en una edad contemporánea. Y otra idea que surge bastante, es la posibilidad de que los megalodones se hayan retirado hacia las partes más profundas del océano. Sin embargo, esto es poco probable, ya que la evidencia fósil nos indica que los megalodones preferían las aguas más superficiales y cálidas de las costas, que también coincidían con las áreas donde habitan sus presas habituales, su comida, ya que un animal de estas dimensiones necesitaba grandes cantidades de comida para mantenerse. Además, también las costas eran el área donde cuidaban de los ejemplares más pequeñitos. Y en este sentido, también podemos observar que una de las causas de su extinción fue la migración de los animales más grandes hacia las aguas más profundas y frías, lo que los dejó sin presas disponibles y simplemente no pudieron adaptarse a ese cambio. Todo esto sin hablar de que para que un vertebrado pueda vivir a grandes profundidades, porque para que un animal de 17 metros se escape de nuestros radares. Estamos hablando de que estas aguas deben de ser muy pero que muy profundas, tendría que haber sufrido una serie de cambios para poder adaptarse, ya que ningún vertebrado de ese tamaño podría soportar la presión que ejercería el agua. Este es un fenómeno muy pero que muy distinto al gigantismo abisal presente en algunos invertebrados como el calamar gigante, del que por cierto, a pesar de que vive en las profundidades del océano, tenemos suficientemente evidencia de que existe. Por cierto, el gigantismo abisal es un proceso evolutivo en el cual ciertas especies de invertebrados y otros animales marinos, que habitan en aguas profundas, tienden a aumentar su tamaño, mientras sus parientes suelen ser más pequeños en otras partes. Además, si el megalodón de alguna manera hubiese podido sobrevivir como especie en las profundidades, tendríamos que haber descubierto alguna prueba como cicatrices en las ballenas y marcas de mordidas de un animal muy grande. Pero te estarás preguntando, ¿y qué tal si evolucionó hacia un tiburón más pequeño y especializado capaz de sobrevivir en las profundidades del océano? Pues en este caso, simplemente no estaríamos hablando del megalodón, sino de una nueva especie. Vamos, como una gallina y un dinosaurio. Y aunque es cierto que hemos explorado nada más que una pequeña parte del océano, la abrumadora mayoría de vida existe en estos primeros metros, donde todavía llega la luz solar. Así que, aunque suene muy interesante la idea, la vasta evidencia científica nos indica que los océanos están libres de esta bestia que dejaría más de uno sin volver a pisar una playa. Y bueno, esto fue todo por hoy. Si te gusta la ciencia, ya sabes, suscríbete aquí, te recomiendo este vídeo que te va a encantar, sino que pruebes mis otros dos canales. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.